A continuación, Nación de Héroes, el desfile en honor a nuestra independencia patria. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, Nación de Héroes, el desfile en honor a nuestra independencia patria. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, Nación de Héroes, el desfile en honor a nuestra independencia patria. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, Nación de Héroes, el desfile en honor a nuestra independencia patria. El Salvador es una nación de héroes, una nación que sigue en la lucha constante por la justicia y la libertad. Hijos orgullosos somos de esta patria que nos llama a ser cada día mejores. Celebramos este día la esperanza que nace de la construcción de nuestra identidad salvadoreña. Damos inicio a este acto conmemorativo con el ingreso del señor Presidente de la República, Nayib Bukele, y la Primera Dama, Gabriela de Bukele. Escuela Militar, Atención, Pirri, al hombro, Arre. Vista a la derecha, Atención presente, Arre. Abel, Atención, Pirri, al hombro, Arre. ¡Gracias! 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 señor presidente. Con permiso, señor presidente, le voy a hablar. Le doy parte que el escalón Fuerza Armada se encuentra listo para realizar el desfile cívico militar. Repetuosamente, le solicito autorización para dar inicio del minuto. Gracias, señor presidente. A continuación, les comparto el decálogo del soldado salvadoreño. El soldado salvadoreño jamás se rinde. Lucha hasta la muerte. El soldado salvadoreño posee heroica voluntad de vencer, sin importarle la inferioridad numérica, la fatiga, el hambre y los medios adversarios. El soldado salvadoreño es de indomable corazón guerrero. Su ley es morir atacando. Su consigna militar es vencer o morir. El soldado salvadoreño siempre ofrenda su vida por la patria, por el honor de su bandera y por las glorias de su fuerza armada. El soldado salvadoreño solo tiene como bandera la bicolor de El Salvador y como superiores, los de su fuerza armada. El soldado salvadoreño solo vive con honor o muere con gloria. El soldado salvadoreño encierra en su corazón valentía, audacia, disciplina y lealtad a sus jefes y compañeros. El soldado salvadoreño cumple las órdenes de sus superiores con prontitud, esmero, inteligencia e iniciativa. El soldado salvadoreño cuida su arma más que a sí mismo y lleva siempre su uniforme con honra, decoro y dignidad, porque es el representante de su patria y de la fuerza armada. El soldado salvadoreño es respetado por sus ciudadanos, por sus eternales virtudes militares, cívicas y sociales y porque en todo momento es profundamente respetuoso de la dignidad humana. ¡Gracias! 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 La disciplina, el honor y la lealtad son palabras que reinan en mi vida. Soy cadete preparado para toda situación, en la guerra y en la paz, porque mi divisa no conoce el miedo y mi destino es tan solo triunfar, por mi bandera lucharé con orgullo hasta conseguir vencer o morir. Este es el lema del batallón de cadetes. La Fuerza Armada de El Salvador dice presente en esta celebración de 198 años de independencia patria, emancipación y libertad, conmemoración que permite presenciar a nuestras diferentes unidades militares en un desfile que se caracteriza por desarrollarse con paso recio y elegante, a un mismo compás bajo las notas de la banda de guerra de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Esta extraordinaria y centenaria banda de guerra que actualmente está compuesta por 80 integrantes entre señoritas y caballeros cadetes, que año con año se constituye el principal referente para marcar la marcha de los miembros de la Fuerza Armada. Recibamos con un fuerte aplauso a la gloriosa Fuerza Armada de El Salvador. Observemos el ingreso de la escuelta de nuestro glorioso pabellón nacional, desfilando frente al pueblo salvadoreño. Nuestro pabellón nacional se compone de dos franjas horizontales color azul e interpuesta entre ellas una franja blanca en un rectángulo de la escuelta de la escuelta de la escuelta de la escuelta. Fue adoptada por decreto legislativo el 17 de mayo de 1912, publicado en el diario oficial de la escuelta de la escuelta de la escuelta. Fue agradecido con el doctor Enrique Baquero, como presidente de la Asamblea Nacional, y del doctor Manuel Enrique Araujo, como presidente de la república. Su diseño está basado en la bandera de las Provincias Unidas del Centro de América concebida por el General Manuel José Arce Apreciemos en estos momentos la formación de los estandartes de las unidades que conforman nuestra gloriosa Legión de la Libertad encabezada por el Estandarte de la Fuerza Armada Estandarte del Ministerio de la Defensa Nacional El Estandarte del Estado Mayor Conjunto y los Estandartes de las Ramas, Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval Asimismo los Estandartes de las Unidades de Apoyo Institucional Estandartes de las Brigadas, de los Comandos y Destacamentos Militares quienes realizan el respectivo saludo a la Tribuna Presidencial Observemos en estos instantes el desarrollo del desfile militar donde podemos ver a la Escuela Militar y General Gerardo Barrios y trata de esta manera que nos dice para ahí Capitán General Gerardo Barrios Espinosa Militar, Estatista y Político Salvador Ello un gran impulsor del desastre de nuestro país y un productor de la organización coordinada en que los aportes basados y motivos que realizan además de que el cambio de intercursivo y café y el cambio de las comunidades comunitarias en el baño del sistema militar es un grupo de consejos de la Universidad de México y está un grupo de consejos de la Universidad de México a la Universidad de México de pronea, del Estado Mayor un grupo de San Antonio Romero y está conformada por el bloque de la primera y segunda compañía del batallón de paredes de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios La escuela militar capitán general Gerardo Barrios es el centro de educación y formación castrense que desde 1868 ha recibido a jóvenes de todo el país siendo el lugar donde se forman los líderes que conducen a nuestra fuerza armada de El Salvador contribuyendo con ello a que nuestra gloriosa legión de la libertad alcance niveles óptimos de desarrollo y modernización dicho proceso se desarrolla a través de una beca de estudios con una duración de cuatro años que al ser finalizados se obtiene el grado de subteniente de la fuerza armada siendo la escuela militar la forjadora de los verdaderos héroes de nuestra patria en este momento desfilan frente a un aplauso para el Estado Mayor General del Ejército Ahora aparece desfilando frente al pueblo salvadoreño la banda de música militar del comando de apoyo de transmisiones de la fuerza armada marcado el paso con ese ponte que siempre ha caracterizado al tornado salvadoreño el Estado Mayor General del Ejército El Comando de Fuerzas Especiales. Esta agrupación está liderada al mando del comandante del Comando de Fuerzas Especiales, Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor Mauricio Ernesto Sandoval Cienfuegos, unidad que está conformada por las tres unidades élites de la Fuerza Armada, siendo estas el Batallón de Paracaidistas, el Comando Especial Antiterrorista, el Grupo de Operaciones Especiales, también desfilan con ellos la unidad élite del oriente del país, los comandos de montaña del destacamento militar número 4 con sede en Morazán, siendo todas ellas unidades estratégicas y altamente especializadas para el cumplimiento de la misión constitucional. Observemos a las tropas del Batallón de Paracaidistas, el cual fue fundado en 1963, quienes se distinguen por su tradicional boina ocre, portando además los paracaídas de combate T-10B con su respectivo paracaídas de reserva T-10A. Asimismo llevan consigo las distintas armas de infantería, que son partes de estos valientes soldados que descienden del aire para cumplir misiones en tierra y conquistar objetivos de gran valor estratégico. Apreciemos a los elementos del Comando Especial Antiterrorista, desfilando frente a la tribuna de honor. Estos elementos de tropa poseen el adiestramiento requerido para la protección de personas de máximo riesgo, pero sobre todo poseen la capacidad para rescatar rehenes, utilizando los medios disponibles, tanto a aéreos como terrestres, y haciendo las coordinaciones continentes para ejecutar acciones especializadas, orientadas al rescate de personas secuestradas, a fin de contrarrestar o neutralizar las amenazas terroristas que surgen y se mantienen latentes en nuestros estados. Comandos de montaña El destacamento militar número 4 con sede en el municipio de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, al mando del coronel de transmisiones, diplomado de Estado Mayor Pablo Argueta Aguirre, y quienes se distinguen por las boinas verdes, que son parte del uniforme que este día aportan con honor y orgullo, pues son a estos valientes guerreros a quienes se les adiestra para sobrevivir en condiciones desfavorables, y quienes son preparados con acondicionamientos físicos de mucha resistencia, para soportar con mucho temple situaciones adversas que se presentan, utilizando técnicas y tácticas especializadas con la finalidad de cumplir misiones de combate de alto riesgo. Y para darle más realce al desfile militar, este 198 aniversario de independencia patria, le traemos al pueblo salvadoreño una demostración de las actividades que realiza este comando, en una representación donde podemos ver una tarima móvil. Querido pueblo, el Comando de Fuerzas Especiales dice presente en la conmemoración del centésimo nonagésimo octavo aniversario de independencia patria. Podemos observar en estos momentos, frente a la tribuna, una demostración de todas las capacidades con las que esta unidad de Fuerzas Especiales, adiestra a sus elementos para que puedan defender al pueblo salvadoreño, y este se sienta seguro de todos estos guerreros, están dispuestos a ofrendar su vida en defensa de la patria. Heroica unidad que se distingue por contar con elementos con habilidades que muchos desean, pero pocos son los elegidos para poder decir a viva voz. Somos comandos del Grupo de Operaciones Especiales, Comando Especial Antiterrorista y Batallón de Paracaidistas. Seguidamente, presenciemos el desfile de los valientes soldados de la Segunda Brigada de Infantería, General Tomás Regalado, con sede en la ciudad de Santana, liderada por su comandante, Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, Mario Ernesto Argueta Vásquez, acompañado de su Estado Mayor. Estos soldados con mucha disciplina, formados con principios y valores militares, los cuales les ayudan a lo largo de su vida militar y les sirve de guía para poder ser ejemplo ante la sociedad salvadoreña. La Segunda Brigada de Infantería en la actualidad desempeña labores de apoyo al Plan Control Territorial en el occidente del país. Así también ejercen control en pasos fronterizos no autorizados, con el fin de disminuir el paso de contrabando ilegal. Se apoya a la Dirección General de Centros Penales, brindando seguridad en los centros de cumplimiento de penas por medio de Tazumal, tanto en el Centro Penitenciario de Apateos, como en el Centro Penal de Metapan. En estos momentos podemos apreciar la formación aérea de helicópteros Guardián, que está conformada por seis helicópteros. El comandante de dicha formación es el señor coronel, piloto aviador, diplomado del Estado Mayor, José Osmundo León Gómez, comandante de la Primera Brigada Aérea. El helicóptero líder es un 01, helicóptero Hodges 500. A continuación le sigue un helicóptero UH-1M, dos helicópteros UH-1H y dos helicópteros Beli 412. Con esto terminamos el primer bloque del desfile. Ahora, observemos a la tercera brigada de infantería, con sede en el Departamento de San Miguel, al mando del Coronel de Arquitectura. Transmitió el Gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Día a día, hombro a hombro, junto con el pueblo migueleño, para que se sientan más seguros. Se trabaja en tareas de seguridad y de apoyo a la comunidad.